El trabajo de las 23 instituciones que conforman el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa Sin Aprese 2019 se reflejó en una disminución del número de decesos en comparación con el mismo periodo de 2018, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CUNRED. En la Semana Mayor de 2018 se registraron 10 muertes, mientras que en este año fueron 7. Refieren las estadísticas presentadas en una conferencia de prensa que lideró el presidente de la República, Jimmy Morales, y en la cual participaron el vicepresidente Yamed Cabrera y representantes de las entidades de dicho sistema. Si bien es cierto, se redujo el número de tres personas fallecidas durante el mismo tiempo, siempre seguimos lamentando el fallecimiento de siete personas, entre las cuales cuatro eran menores de edad. Es necesario que nosotros sigamos observando todas las medidas de prevención de seguridad para que el próximo año podamos entregar, no importa el gobierno que esté, una Semana Santa sin fallecidos, que yo creo que esa es la meta que todos quisiéramos tener. En total, en los 14 campamentos y 7 puestos de control se asistió a 21,281 personas, en el lapso en el que el SINAPRESA estuvo activo, de las 0 horas del viernes de Dolores hasta las 10 horas de hoy. Los 14 campamentos y empanieros y 7 puestos de control y de prevención en carreteras. El consolidado general oficial al día de hoy, a las 10 horas que se cierra la actividad del SINAPRESA, fueron las siguientes, personas atendidas, 21,281 personas, personas heridas, 169, personas fallecidas, 7, personas hospitalizadas, 51, personas extraviadas, 80, servicios de información, 20,192, atención vial, 85. Hubo un 23% menos de incidencia criminal que en el mismo periodo del año anterior. Esto definitivamente incide para que tengamos más visitantes en estos periodos vacacionales. También en el 2019, en Semana Santa, tuvimos menos accidentes de tránsito que lo que tuvimos en el año 2018. Para DCA TV Informo, Noe Pérez. ¡Gracias!